En Hora con el Corazón Radio le ofrecemos la reflexión del día con Sebastián Salazar Peláez desde Colombia. Yo le pido al Espíritu Santo que nos una en el amor de Dios. Fragmento Humilía, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Misa Preparación a Pentecostés, mayo 14 de 2018. Celebramos hoy la solemnidad de la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles, el inicio de la Iglesia. En el Regina Shelley de mayo 27 de 2012, el Papa Emérito Benedicto XVI nos explica sobre esta solemnidad. Nos hace recordar y revivir la defusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y demás discípulos reunidos en el Cenáculo. Jesús, resucitado y ascendido al cielo, envió su Espíritu a la Iglesia para que cada cristiano pueda participar en su misma vida divina. Reflexionemos sobre la frase de Monseñor Ricardo Tobón. Con el Espíritu Santo llegamos a una espiritualidad sólida, de conceptos claros, recordando, practicando el credo cuando dice, Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia, sosteniéndola, defendiéndola de quienes intentan destruirla desde fuera, o aún peor, desde dentro, llamándonos a ser apóstoles, signo de unidad. Primero, en el amor, con un amor expresado mediante obras concretas. Evangelización, con obras de caridad, ejemplo de vida. San Pablo lo dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Carta de San Pablo a los Corintios, 13, 7. Siendo comprensivos, tolerantes, pero valientes, para hacer todo lo que Dios nos pida. Segundo, en oración, pidiendo al cielo, clamando en oración, por unidad, Dios actuará plenamente, con su perfección divina. Tercero, en la verdad. La unidad debe ser en la verdad, en la fe. Fuera de ella no hay salvación. Recordemos que sólo hay una Iglesia, y tiene la plenitud de la verdad. Prediquemoslo al mundo entero. Oración, Espíritu Santo, conviérteme en signo de unidad, predicando la verdad con valentí, recordando al mundo entero el amor de Jesús, que es misericordioso, pero también justo, llevándonos a la plenitud. Amén. Y no lo olvides, ora con el corazón. La reflexión del día, con Sebastián Salazar Peláez.